¡Aplausos! La que lleva tierra en su dedo, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño que perfuma la madrugada, con el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol, lo caliente de su beso. Sé tu partida y tu llegada, quiero nacer desde tu calma, déjame ser tus pensamientos, saber lo que llevas por dentro, déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mis sueños. La que huele a hierba en su dedo, la que lleva tierra en su dedo, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño que perfuma la madrugada, con el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol, lo caliente de su beso. Déjame entrar en tu mirada, déjame entrar por la ventana, déjame entrar en tu mirada, por la ventana de tu corazón, déjame entrar en tu mirada, déjame verte en las mañanas, déjame entrar en tu mirada, cuando ya no caliente el sol. Déjame entrar en tu mirada, déjame estar en tu mirada, déjame entrar en tu mirada, déjame entrar en tu mirada, déjame entrar en tu mirada, ¿por qué no歪 por aquí? ¡Viva mi canción! Déjame entrar en tu mirada 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 Déjame ver que no hay mereces Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar hasta tu pecho Déjame entrar en tu mirada Déjame ver en tu recuerdo Déjame entrar en tu mirada Quiero nacer de tu silencio Déjame entrar en tu mirada Y recorrer todo tu cuerpo Déjame entrar en tu mirada Para morir entre tu rey Déjame entrar en tu mirada 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 Gracias por ver el video.